Hoy es jueves 25 de mayo del 2017, es aproximadamente mediodía en Buenos Aires y todavía las situaciones continúan y este video que estoy haciendo está siendo reproducido por el Ministerio de Seguridad, los supuestos expertos delirando de que salgo a robar con control mental, con sus brujos y sus evangelistas y delirando la enfermedad argentina Kirchners de que yo sería todo lo que ellos son, la enfermedad maldita a la cual califican de mí. Al igual los evangelistas unidos y al igual todos sus amigos que andan buscando las riquezas y dónde está la plata acerca de la realidad de lo que en lesa humanidad se me tuvo que pagar porque durante toda mi vida se me hizo deshumanidad en esta tierra y nunca se paró y todavía se tiene que pagar por corte criminal internacional y se está pidiendo la captura de todos los Kirchners, captura internacional y de todo peronista involucrado y de todo evangelista unido, de toda la sociedad argentina involucrada, inclusive a todo el que se cree que es un experto haciendo brujería vudú babalak, perros infernales de Sodoma y Gomorra, Argentina y UNASUR. Acontece la realidad de que en medio de toda esta situación hubieron, como dije, publicado en una revista que se publica en toda la UNASUR y en los Estados Unidos y en Europa, la supuesta realidad de mi persona y el supuesto perfil criminológico que habrían hecho las cuatro fuerzas del Ministerio de Seguridad acerca de mi persona, con el cuerpo médico forense. Asimismo de cada una de las personas que me relacionan o se asocian conmigo, los cuales deliberadamente también se inventó causa, como todo el invento de esta maldita degenerada tierra buscando dónde está la plata y queriendo tomar posesión del Estado de Israel y de la cárcel, la vida y la existencia del patrimonio de cada judío y ser entregados deliberadamente a violaciones y asesinatos, que es exactamente lo que los Kirchners estuvieron permanentemente haciendo con sus amigos peronistas en toda esta maldita degenerada tierra argentina y en la maldita UNASUR. El mismo modelo deliberado a todos sus asociados en todo el mundo, haciendo exactamente lo mismo en los Estados Unidos, en Canadá, en los países europeos, en los países asiáticos, excepto en Israel, lo que sería supuestamente tomado por los ejércitos administrados por los evangelistas unidos para hacer la toma de la tierra y posesión a todo gobierno de Israel, delirando de que tienen profecía. En esta Argentina, durante toda la noche pasada, como estuvo pasando permanentemente, toda persona que se dijo, se los sacó a todos, los descubrieron a todos por los evangélicos, los evangélicos dan. La señora Cristina Fernández de Kirchner, criminal genocida, psicópata aborrecible, enferma perra de Sodoma, como todo Kirchner, diciendo que pueden dar y que lo darían a los patriotas en los que trabajan, como toda perra nazi, criminal mazona, psicópata peligrosa, diciendo que es la presidenta de la república, mandando a matonear, a reventar y matar gente, porque se le ofende, ofende a la perra, ofende a la nación, vamos a hacer un arresto a ciudadanos, porque la policía no se mueve, y esto tiene que pasar porque ofende a la república. ¿Dónde está la plata? Le vamos a sacar todo. Tierra de enfermedades y abominaciones de la república argentina, mas no por mí ni por la gente que simplemente nació acá víctimas e inocentes. Deliberadamente organizando en todo el mundo cómo hacer lo mismo y cómo llevar a cabo la toma de la tierra de Israel con evangélicos unidos, delirando de que son la figura del Armagedón, liberando por todo el mundo las supuestas plagas, los evangélicos unidos, ejército argentino, fuerzas argentinas, kirchner, delirando de que son los juicios del supuesto Dios. Esto supuestamente es delirio mío, pero me cruzo con cada marica y prostituta kirchner por las calles con coches y camionetas cuatro por cuatro robadas, casas robadas, diciendo ay, vamos a hablar con la madre, vamos a hablar con la madre, vamos a hablar, ay sí, tenemos que hablar con la madre, no se puede permitir, ¿quién le permite hacer eso? Lo tiene que, lo tiene que controlar, lo tiene que internar, vamos a hacer un chequeo médico, vamos a hacer una inspección, hay que internarlo, hay que ponerlo preso porque ofendió al presidente a la patrocinada a la nación, porque supuestamente yo sería nada santo y no sería nada de lo que publiqué y no habría hecho nada de lo que hago, sino al ejército argentino y las fuerzas argentinas, con maestría de brujería y adivinación, esos son los expertos, y abominaciones entrando a casa de la gente judía en medio de la noche con supuestas órdenes del Poder Judicial Nacional Argentino, diciendo por medio de los kirchner y evangelistas unidos y peronistas en PJL, Poder Judicial de la Nación, y el cuerpo médico forense, Toto, traslese humanidad matando a la gente que dijo no y poniendo los que dicen que sirven a la patria, de que son desposeídos de las casas y de todas las propiedades y entregados porque serían todos criminales y habrían ofendido a la patria, y habrían ofendido a la nación. Para esto yo supuestamente estaría robando este video de la información porque lo harían las chicas de las policías federal argentina, de la ciudad metropolitana, los evangélicos unidos las kirchner, las niñas las chicas, ¿a vos te parece? Se los roba. Diablos degenerados son y diablos degenerados mueren. Fueron a Israel a poseer propiedades y a secuestrar gente para ser enviada para el deleite de la Argentina, Sodoma y Gomorra. Y los evangélicos unidos delirando de que tienen derechos y de que hacen el mandato y de que ponen a las autoridades y que hacen que sé que son profetas y son Babilonia. Sacerdotes de Sodoma y Gomorra. Mintiendo, engañando, falsificando, esterezando, esterezando. Este término es un término muy español, pero muy real. Y promoviendo la destrucción de toda gente judía, de toda familia judía, sacándoles casas, coches, empresas, quitándoles todo lo que tienen en derecho y en realidad. Y delirando de que se tiene derecho porque se habría ofendido y que tienen que hacer arrestos ciudadanos cuando la policía no se mueve. Enterando la realidad del mercado, más los que no hacen, siendo todo el tiempo puestos a la condición de atacados y destruidos, cuando dicen no. Y las putas, sorry, perdón por el término, Kirchner, son no menos militares para desaparecer gente, reventar gente y para que sean en sus voluntades. Ninguno fue amenazado, son todos parte de la misma organización de degenerados y criminales. Siempre fueron igual. Y en medio de esta realidad, acontece algo un poco más pesado. Resulta que yo hablé acerca de ciertas doce palabras con las que se habría hecho una condición de discapacitación de mi persona. Figurativamente fueron doce palabras, pero la realidad, insensatamente la calidad de nada que tenga que ver o relación a el proceso de una discapacitación como informe médico para el tal. Y se cambió, se cambió después de haberlo hecho con la misma porquería con la que a mí se me estuvo forzando porque se me roga lo que se me manda de la Corte Criminal Internacional y de los Estados de Israel y de Estados Unidos. Y se continúa haciendo exactamente lo mismo para proceder a hacer la supuesta obra de justicia para el resto ciudadano. Tierra de enfermedades y de degeneraciones es la Argentina. La mayoría están todos involucrados esperando la proporción y reparten dinero diciendo ya se lo sacamos para calmar un poco los ánimos. Y siguen delirando de que son Corte Criminal Internacional en una sur, Corte de Justicia Internacional y que emiten órdenes con Aníbal Fernández, Eduardo Zaffaroni, los pedófilos criminales de los clubes de pedofilia, los psicópatas degenerados, asesinos, criminales genocidas, perros ferales. Y Lorenzetti y muchos otros agregados delirando de que son la Corte Criminal Internacional. Leimson ofrece la Corte de Justicia Internacional en una sur y que uno les ofende. Inventando causas y armando falsificaciones y delirando con todo ejercicio de extorsión de reventar el mundo, mostrando en el mundo la realidad de lo que estos hacen y pretendiendo tomar el edificio de Corte Criminal Internacional para poner a los suyos y matar a los verdaderos jueces. Como también en Naciones Unidas, como también en el gobierno de Israel, como pretendieron hacer en el día de hoy. Durante la noche de Buenos Aires, en Israel es día. A la tarde tomaron instalaciones de seguridad del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Defensa y pretendieron mandar registros a Buenos Aires. Lo mismo que del edificio de la Corte Criminal Internacional en New York y también en Europa. Asimismo siguieron reventando y matando gente y delirando. Acá deliró. Acá lo hizo. Acá se lo llevó. Delirando de que uno les ofende cuando les dicen lo que son. Y ofendiendo permanentemente y delirando de que tienen derecho. Que sería la verdad lo que permanentemente estuvieron destruyendo a mi vida y a mi gente con todo tipo de extorsiones, de matanza de gente, de matanza de personas, de destrucción y de poner responsabilidades si no se accedía a la calidad. Y todavía hacen lo mismo. En medio de una enfermedad masiva, esta república es enferma psicópata colectiva. Excepto por una breveriza. Todos están esperando lo mismo. Esperando que le secuestren a la madre. Esperando que se la coma. Cruzándome con extraños degenerados de esta sucia tierra. Diciendo uno al otro. Todavía no se le hicieron comer. Porque no parezco desfigurado. Mientras están secuestrando y violando a gente judía y amigos para reventarlos. Porque dicen que tienen derecho. Coge y matar. En estos términos. Y que seríamos todas putas. Todos putos. Mi madre sería una re-prostituta. Y siguen con lo mismo. Todos los Kirchner son psicópatas criminales peligrosos. Asociados con todo el crimen y el terrorismo internacional. E instituyeron todo degenerado y criminal. Infeliz hijo de perra asociado a ellos. Y permanecieron tras matanza de personas. Con el llamado al pinico porque se nos fue toda la mierda. Y todavía siguen igual los que quedan vivos. Mientras estos siguen delirando de que necesito re-internaciones. Y que vuelva al cotolengo. Mientras estos siguen delirando de que yo sería un discapacitado. Y que me lo hicieron y que me ganaron los evangélicos y los Kirchner. Y que el ejército argentino haría todo lo que yo hago. Y que me habrían sacado el poder. Y que no sería ningún santo de Dios. Que habría mentido y habría ofendido. Estaría ofendiendo a todos. Al igual la corte criminal internacional, el gobierno israelí y todos judíos seríamos todos diablos. Menos las diablas evangélicas. Sacerdotes de Sodoma y Gomorra. Sosteniendo abominaciones. Conteniendo abominaciones. Fortaleciendo abominaciones y formando abominaciones delirando de que es la guerra del Armagedón. Porque su Dios, el verdadero, se habría ido. Y les habría dejado solos. Y sería arreglarse a lo que sea y el que persista hasta el fin se ganaría la corona de la vida. Las carreras de Lucifer. Profanación entre profanaciones. Degeneración entre degeneraciones. Yendo a los estados delirando de que Dios les dio mi vida y mi ser. Y mi cuerpo. Y de que ellos definirían y determinarían quién es y quién no es. Robándole a la gente todavía porque no alcanzó lo que el perro degenerado Guillermo Horacio Prín hizo. Y su familia. Con todos sus amigos del mundo y toda su Sodoma. Inventando todo tipo de falsificación y jugando a los matones fantásticos con o sin órdenes. Esos proceden y juegan al Interpol y juegan al mundo. Delirando que tienen que destruir todo lo que uno hizo. Y destruir la vida de uno y destruir las fuentes de uno. Y las realidades de uno para ellos decir que hicieron la guerra del Señor. Necesitan pisotear. Corromper, enfermar, defletar. Destruir la realidad. Para soponer y sobreponer lo que ellos determinan que sería como cualquier diablo degenerado. Y cuando son descubiertos mandan a matar y se desesperan y salen corriendo por todos lados buscando cómo reventar lo que se hizo. Porque saben que son enfermos, criminales conscientes. Siguen delirando de que uno las robó y uno estuvo trabajando con cortes criminales internacionales. Y están haciendo su hechicería delirando de que hay que cambiar a todo el que está conmigo en todo el mundo. Todos los evangelistas, excepto una muy rebelista, son todos criminales y son hechiceras. Son brujos. Son sacerdotes para Sodoma y Gomorra. Ninguna otra cosa dan. Y están todos buscando lo mismo. Poder y condiciones de matanza de gente delirando de que eso sería la justicia y el juicio del Señor. Y delirando de que yo sería la bestia. A la realidad de todos estos efectos y condiciones y a la calidad de todo lo que está pasando, yo supuestamente sería todo lo que ellos determinarían que yo sea porque el Señor lo habría puesto y forzando a la destrucción de mi persona como de mi gente. sometiendo a la calidad como Egipto, como Babilonia, como Sodoma y Gomorra, a la fuerza de destrucción y corrupción y drogando judíos en sus casas para llevarlos a violación. Y decir que son putos y putas y que tienen la razón. Los evangélicos. Y que no se les puede avergonzar. Mientras hacen las hechicerías de degenerados perros, abominables y la profanación abominable con la cual lideran toda la pudrición que hacen delirando de que son autoridades del Señor y que Dios lo permitió. Con altares de hechicería de Blaja Baja, de Prefenol, Hamunaptra, de Sodoma y Gomorra, llamado control mental vudú y otros. Adivinando como cualquier diablo degenerado, como todos los expertos y especiales de esta sucia, degenerada tierra hacen y todos los K. violando y reventando y matando gente judía y gente no judía, con sacrificiales, delirando de que está permitido y de que eso es lo que tiene que ser. Diciendo ser gobierno del mundo. Con las perras evangelistas unidas delirando de que ellos van a salvar los supuestos no queridos del mundo. La abominación degenerada que ellos se juntaron delirando de que Dios vaya a preferir eso en vez de la realidad y del respeto y del orden. Reventando toda la verdad y reventando todo lo que es víctima, inocente, para robar, para enfermar, para matar, como todo diablo. Delirando de que tienen derecho. Continúan haciendo publicaciones y continúan mintiendo y fortaleciendo las falsificaciones, los engaños, las mentiras, las manipulaciones y delirando de que son amenazados, mas a la carne de cañón entregan para que los maten. La estupidez que les siguió y algunas víctimas. Mientras todo esto se continúa en esta maldita tierra, diciendo que se despoja a mi persona y que esta casa y las casas de esta familia a la que pertenezco y las propiedades serían robados como todas las casas de todo judío, negocios, coches y todo. Sería todo robado y todo lo que tenemos. Y las pertenecería a todos los evangélicos unidos, a los kirchners, a las fuerzas armadas y a cualquier peronista y a cualquier perro hijo de una gran puta de esta maldita tierra. Lo mismo que se hace en UNASUR. Lesa humanidad, mercado de lesa humanidad, genocidio implicado con violación masiva y asesinato de personas, delirando de fortalecimiento de los ejércitos y supuesto delirio mío, de lo que en realidad está pasando que es lo que digo. Secuestro de personas para violación masiva, asesinato y robo de toda propiedad inclusive de identidades, como todos los kirchners, tienen identidades falsas. Cada uno. Metiéndose en todos lados, tratando de poseer poderes como toda la masonería, como toda la degeneración que son, para hacer sus mercados y sus negocios y sus delirios de brujas y de diablos degenerados, porque otra cosa no son. Perros psicópatas, ferales peligrosos. Seguiré la corriente total. Acá se lo hacemos. A la realidad de todo esto, se estuvo matando gente en la República Argentina por el número de 5 millones. Quienes estuvieron conociendo y entendiendo lo que estos cristianos estaban haciendo porque descubrieron y porque sabían y porque entendían lo que estaban haciendo y porque procedían a decir basta, para seguir haciendo lo mismo. Siempre hicieron igual. 5 millones de personas asesinadas en este país y en los cuantos más millones en Amazur. Y formando degenerados en todo el mundo, diciendo de tomar la tierra de Israel y todo lo que Israel tiene para demostrar que siempre fueron estos y no nosotros. Y mostrando genitalidades en frente de las cámaras, de todas las líneas, de todas las conexiones, de computadoras y comunicaciones Skype y otros, diciendo todo tipo de degeneración, chupámela, te voy a coger, voy a ser reina en el cielo. Cualquier tipo de degeneración y abominación. Los supuestos expertos y especiales argentinos. Todo grabado y puesto en cortes para justicia, las cuales se pretende tomar y matar con evangelistas unidos, delirando de que los evangélicos son la calidad de la moral y la figura de Dios, como el Vaticano, soportando y conteniendo abominaciones y abominables, fortaleciendo abominaciones y abominables y pretendiendo justificar degeneraciones y abominaciones. Y delirando que los términos no propios de mi boca no tienen nada que ver con Dios y no podría ser de Dios con semejantes dichos. Se podría decir de otra forma, lo digo a lo textual de lo que se sufre todos los días, y son justificados en mí y vos, perro evangelista unido, te vas al infierno. Masificadamente, brujas de Lucifer se van al infierno, se van a fortalecer la muerte a todos los siglos de la muerte eterna. Mientras se continúa con todo lo mismo, todo el tiempo están avanzando y cambiando, delirando de que se ofenda al Estado de la Nación y se falsifiquen contra el Estado Nacional. Todo el invento que se hace, cuando se descubre, se reinventa, se rearma, se refalsifica. Y el que dice algo lo pasa en historia y siguen avanzando con lo mismo, delirando de que acá la hacen, acá me la hacen y acá se darían a todos. Haciendo mercado de cada cosa que hago, la fiebre en los mails. Mientras se arreglan otro tipo de cosas y se cortan los servicios para supuestamente probar. Mientras la Tierra responde al orden de la degeneración. Me cruzo con gente extraña, gente sucia, reventada, inclusive de fuerzas armadas que se atreven a perseguirme, delirando que en el día de ayer, por ejemplo, mandando un mail desde un cyber porque me cortaron el servicio, habría ido a robar y lo habrían probado los supuestos expertos evangelistas unidos. ¿Quiénes definirían lo que yo haría desde sus brujerías, manipulaciones y degeneraciones? ¿Qué es para lo que sirven? Mientras supuestamente se transferiría mi conocimiento, mi espíritu y mi cuerpo y mi vida y mi ser y todos mis dones y mis capacidades a toda la maldita Sodoma y Gomorra por parte de los perros evangelistas unidos y cada degenerado asociado, latroviano, Kirchner. Mientras se dedican a mandar a atacar a gente que pueda estar asociada a mí, mientras se dedican a reventar gente y a matar gente que pueda estar asociada a mí, porque deliran que se les ofende. Se continúa con el invento y armado de causas en todo el territorio de Latinoamérica para matanza de judíos y se armó en los Estados Unidos lo mismo con sus asociados y en Europa para tomar todas sus propiedades y deliberadamente mandarlos a que sean violados y asesinados con el preparado de los ejércitos y fuerzas para el gobierno del mundo. Total, cualquiera puede coger, llamás a un brujo y un evangélico lo haces y los evangelistas lo soportan. Con abominaciones y degenerados y jugando a santos como los K, deliran de que yo sea puto, degenerado, falpero, de que yo sea un enfermo, de que lo hayan demostrado y de que tengan los testigos. Estuve siendo visto en lugares donde se me hizo mucho daño a mí, a mucha gente, por causa de extorsiones las cuales todavía el día de hoy se me hacen y hay mucha prueba y mucha conciencia de la cual quieren desaparecer y quieren matar y todavía el día de hoy continúan armando y delirando que me la hacen. Son psicópatas y criminales peligrosos, masificados, son la orden de Sodoma y Gomorra y de Babilonia, son la orden del infierno y ninguno va a cambiar. Y deliran que hacen primero lo que yo hago, tengo que ir a un ciber para subir este video y en este feriado no sé si voy a encontrar un lugar abierto, pero este video lo voy a subir. Y continúan con que acá se lo roba. Mientras se sigue delirando de que necesito medicación porque ellos mandan, cada puta víbora, Kirchner y peronista tiene que encontrar su tumba. Están todos con sentencia capital y con cacería internacional por parte de corte criminal internacional quienes pretenden matar para seguir con el circo, como hicieron permanentemente en toda Latinoamérica. A todo aquel que los quiso meter presos mandaron a matar. Y siempre fueron igual. Mientras la realidad persiste en lo mismo, deliran ferales perras de la mano de la masonería y de Hitler. Escuela Gestalt, que es lo que son los Kirchners. Escuela nazi. Escuela Sodoma. Con todo su ejército argentino y sus fuerzas argentinas y su armada argentina y sus evangélicos unidos. Escuela Sodoma y nazi. Delirando de que uno les hizo daño. Daño a la patria, daño a la tierra y que robó todo lo que estudiaron y entrenaron en el delirio de sus técnicas de brujos degenerados sodomitas y gomorritas y evangelistas párrafos de cuarta dándoles el soporte y el fortalecimiento. Continuando con la pudrición de sus nombres y de sus títulos. Delirando de que son y fueron y serán todo lo que uno es y existe. A la realidad de los hechos inclusive se atreven a decir que ellos son los que sujetarían los que se piantan que supuestamente serían míos al mundo a ser desastres para tener el próximo paso next step. seguir con la guerrera los que siguen para hacer lo mejor. Total, yo los pondría bajo ejecución y los haría ejecutar por lesa humanidad en contra del pueblo judío en contra del pueblo mundial que no tiene nada que ver y por proseguir a la degeneración que siguen. Pero supuestamente es un delirio. Supuestamente yo sería un discapacitado hecho con los arreglos K cada uno y un incapacitado hecho con los arreglos K como todo el invento de una supuesta corte civil un prostíbulo de generados K los cuales inventaron desde el 2006 la premeditación del ejército argentino y de evangelistas unidos acerca de mi persona por tantos años para empezar a hacer la deshumanidad que todo el tiempo que estuvieron haciendo. Entonces la familia dice ¿por qué la familia habló? ¿y es lo que la familia habla? Tres palabras doce palabras un escrito de mierda de cualquier cosa que marque algo que no comprometa mucho y que no les vaya a poner en condiciones de que si pasa algo malo falla algo se les vaya a toda la mierda. Eso sería tomado en cuenta como elemento institutivo para hacer discapacitaciones demencias y todo tipo de inventos especialmente los delirios de una casta de degenerados llamados expertos. y falsificaciones baratas con el delirio de que porque están instituidos y mandan aún viendo la realidad consciéntese en lo que hacen sería todo real. ¿Qué crees? ¿Que me maten? Mejor te hubiera sido y te lo vuelvo a repetir para raso acá mejor te hubiera sido morir porque sos la misma clase y sos un hijo de puta sos un perro hijo de puta y sos una basura todo lo que hiciste en la deshumanidad te lo voy a hacer pagar masa de degenerados acá y peronistas todo lo que en la deshumanidad hiciste sobre mi gente sobre mi generación sobre mi pueblo te lo voy a hacer pagar y te lo voy a hacer comer perras. a la realidad de todo esto y lo siento por los términos hablados todavía mandan vuelos al mundo y Macri está haciendo lo mismo buscando carrera para los supuestos arreglos y para las organizaciones porque cuando se sabe todo se tiene que tapar y se tira todo para atrás se reinventa se refalcifica y cuando es el momento que nadie sepa que nadie conozca destruyendo a personas inocentes sanas correctas para eso es decir que es lo que ellos dicen las perros evangelistas son así encuentran diablos donde está Dios y pretenden a Dios donde son los diablos ellos ven las cosas como que nos las cosas que son como si no fueran y ven las cosas que son como que no son y lo que no existe y no es posible como si pudiera ser deliran que Lucifer al cual abrazan todo el tiempo vaya a ser perdonado y deliberadamente llevado y siguen con la brujería en el nombre de Cristo porque yo te voy a dar y hacen una sarta de hechicerías y de generaciones llamada oración delirando de que tienen derecho a que hacen guerra espiritual brujería nazi brujería brujería abatod y Isabel hacía exactamente lo mismo con los padres no hay diferencia profanación de reges es exactamente lo que el mundo está haciendo para hacer negocio de lesa humanidad porque pueden manifestar poder la realidad es el espíritu y el espíritu no se profana y vos prein y toda tu masa de perras me profanaste me robaste carníbal vos hiciste es igual me profanaste me robaste con todos tus asociados y sos una masa de víboras y de diablos criminales psicópatas y todo tu asociado es exactamente igual y así van a morir y por todos los siglos te vas a acordar de mi muerte y no delires de ungidos masa de perras porque lo único que van a tener es muerte eterna y no sale ninguno y porque mi nombre existe van a entender la realidad de la que hablo cuando sea el tiempo en que se nos pueda mandar al infierno en que no haya Sodoma que salga a hacer matanzas de gente porque se les hunde y porque pierden el poder de sus sustentos diablas por todos los siglos se van a acordar de mi y van a desesperarse en muerte y ya no hay muerte atrás así que ¿quién se va a quedar con mi vida y con mi ser y quién hace control mental y adivinación a quién? deflectiva víbora bruja hechicera pseudo cristiana pseudo nazi argentina ¿quién delira? ¿y quién es el diablo y el adivino? ¿y quién es el homosexual y quién es el degenerado? ¿quién es el demonio? ¿quién es el bicho? ¿quién es la bestia? ¿a quién le llamaste bicho, diablo, bestia? ¿a quién le llamaste degenerado? serviles prostitutas de Sodoma y Gomorra brujas y sacerdocios de Lucifer a la realidad de estos días todavía se continúa publicando todavía se continúa haciendo ejercicio de degeneración con falsificaciones de todo tipo y matando a la gente que es testigo y desapareciendo las realidades y las pruebas para tratar de proceder a la deshumanidad la cual supuestamente sería mi delirio necesitaría medicación porque la mayoría están todos involucrados y así se taparían no había ningún problema tan solo seguir la corriente seguir las cosas que revienten todo y seguirlo porque nosotros no nos vamos a hacer cargo se van a tener que hacer cargo porque fueron todos responsables y fueron todos cómplices excepto una lista muy breve y eso de que vas a hablar con mi madre ¿para qué? ¿qué significa hablar con mi madre? ¿vas a seguir con la maquinaria de manipulación la familia sabe lo que dice hay que internarlo y después la vas a mandar a violar a matar? ¿esta casa está pedida? ¿las casas de esta familia están pedidas para los kirchner y para los evangélicos y los peronistas? ¿todas las familias tienen que ser sacrificadas? ¿al igual los judíos las casas están pedidas inclusive en Israel? ¿la tierra no está pedida tiene que ser desalojada? ¿serían todas propiedades robadas todos efectos pertenencias en seres robados inclusive ropas inclusive cuerpos? ¿los militares tienen derechos a hacer lo que quieren? ¿no se meten en esos asuntos? tenés que hablar con mi madre perra psicópata criminal masificada Kirchner y peronistas tenés una enfermedad la cual se llama Sodoma y tenés un cáncer la cual se llama masonería que es lo que sos por todos los siglos te vas a acordar de mí en tu muerte número de parras y de generados y te vas a acordar de lo que te dije muertos y te vas a acordar de que no hay amenaza realidad en mis dichos y en cada cosa que hice muertos y vos casta de evangélicos seguí deligando de que Dios te da profecías de tomar Israel y de matar a mi gente seguí deligando de que te da profecía de que tendrías permisos y derechos de profanarme de hacer la degeneración que haces y supuestamente transferirías en el nombre de Jesús con Rekech lo que llamas un Sion al estilo Shaul desechado destruido reventado despojado moviendo un poco de hockers pockers y buscando brujos y buscando todo tipo de abominables para seguir en poder porque ya no le quedaba más nada seguí delirando de que vos transferís con los altares con la brujería con la profanación con la hechicería con la degeneración y que formás tus ejércitos del Armagedón para luchar en contra de la bestia que la muerte te va a venir y vas a ser consumido tarde y vas a reconocer en muerte que siempre fuiste una masa de demonios legiones y para tu información legión es lo que yo dije los que alienan no hay ángeles llamados así que no hay que no hay que no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!